El ciclismo de la provincia Realmente un lujo verte deslizarte con la DMX ¿Algunas palabras para la gente de La Pampa? Bueno, nada, me traza un hombre de mi maravilla La verdad que el tiempo que vemos a mí se llevo en casa Y contento de estar acá, en la pista es muy bueno La verdad que el trabajo que hacen acá es increíble Disfruto Próximos pasos Próximos pasos para una mañana y otra carrera más acá El Dome que es un poco más dura todavía Y bueno, sumarme a la gira con el equipo argentino Que bueno, está en Estados Unidos Eso me está guisando esta semana aproximadamente Si Dios quiere Y bueno, después Panamericano en Bolivia Después de la Copa del Mundo en Holanda Y en Mundial, que ya después de ahí Alcanzar para los Juegos Atlánticos en Modo México Felicitaciones, un lujo de tenerlo como vos Gracias, gracias